En medio del terror que significa estar en un cementerio en horas de la noche, cientos de migueleños se hicieron presentes al Cementerio General de la Ciudad de San Miguel para disfrutar del Festival de Necroturismo, una actividad que lleva realizándose desde el año 2015 y en donde los asistentes pueden conocer la historia de este sitio, así como de algunas familias de gran importancia para la ciudad. Este año lo vamos innovando, hoy tenemos más elementos de seguridad en la parte interna de gente de encubiertos y también tenemos una tarima en la avenida Roosevelt que nos permite también tener diversas expresiones culturales como la que ustedes pueden ver en estos momentos y dando a conocer también a la gente la historia de la ciudad de San Miguel que está aquí en el cementerio. De las novedades tenemos la tarima en la avenida Roosevelt que va a tener diferentes expresiones culturales mientras la gente está haciendo fila para poder ingresar al cementerio y dentro del cementerio, el necroturismo ahora las rutas que tenemos son mucho más ordenadas que como lo veníamos desarrollando antes, cada año vamos innovando y vamos mejorando esa oferta. Además, los asistentes pudieron disfrutar de diversas leyendas urbanas, entre ellas la del Cipitío, la Ciguanaba y la Carreta Chillon. La Cipitío le encanta revolcarse entre las cenizas y hartarse mucho de ella. El camisón, el hombre que la mira se vuelve loco por ella, entonces la Ciguanaba lo llama y se lo va llevando hasta un barranco. Pero además de estos seres mitológicos, los migueleños también conocieron parte de la historia de familias de gran importancia y relevancia que en su momento aportaron al desarrollo de la ciudad de San Miguel. Quien encabezaba uno de los grupos que vinieron acá a la zona oriental era José Nacer Matarse. Él formó su familia acá, se casó y luego de eso compraron una vivienda que estaba en deuda. Fue ahí donde ellos fundaron su almacén llamado José N. Matarse. Todo estaba perfecto, de ahí al segundo día, pues por desgracia como todo, me di cuenta que él me era infiel. Entonces yo no supe cómo tomar la terrible noticia que me había llegado. Entonces mi corazón tampoco no supo cómo manejarlo y fue ahí donde mi corazón se empezó a debilitar. Yo me empecé a decaer y me empezó a fallar el corazón y fue donde allí me dio un paro cardíaco. Fue donde allí terminó mi vida, donde lo que yo todavía había soñado al principio había sido hermoso, pero ya al final fue un desastre. Es importante mencionar que el evento contó con total seguridad, pues miembros del CAN y miembros de la Policía Nacional Civil custodiaban la zona. Es por ello que todos los asistentes disfrutaron de manera sana y ordenada. Pues lo del amor que estaba interesante, me dio miedo. ¿Con respecto a la seguridad y la organización, qué le ha parecido el evento de este año? Sí, están muy bien organizados y hay bastante seguridad, eso es bueno. Pues estas tradiciones están muy bonitas, verdad, porque hay entretenimiento sano, verdad. Entonces pues un poco de miedo, pero ahí andamos. ¿Cuál fue lo que más le ha dado miedo esta noche? Ah, bueno, así de que de repente salen, así asustándolo aún. ¿Es el primer año que viene? Sí, es el primer año que vengo, sí. Tenía la curiosidad de venir, pues no viene, no queda solo con la curiosidad, no queda que venir en realidad a vivirlo. Para las personas que no pudieron disfrutar este 11 de noviembre, el próximo 25 se estará realizando otro festival de necroturismo, para que las personas puedan asistir, divertirse y sobre todo aprender. Con imágenes de Cristian Jiménez, Emanuel Buquín, Noticiero TVM.